Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comencemos como siempre con lo que sucederá en el norte del país. En Arica, Iquique y Antofagasta estarán nublados variando a nubosidad parcial. Quienes estén en Copiapó, la mañana comienza gris, pero al mediodía ya disfrutarán de un cielo completamente despejado. Y en La Serena tendrán cielo nublado y con niebla matinal variando a nubosidad parcial. Continuamos ahora con el centro del país. En Valparaíso, Rancao y Talca, este domingo tendrán cielo nublado durante toda la jornada. Para Concepción y Temuco tendrán cielo cubierto junto a precipitaciones y vientos de mediana intensidad. Revisemos ahora qué es lo que sucederá en el sur del país. En Valdivia, Puerto Montt y Castro tendrán cielo cubierto junto a precipitaciones y vientos de hasta 60 kilómetros por hora en algunas ciudades. Quienes estén en Coyhaique tendrán cielo nublado y con chubascos y con una máxima que podría alcanzar los 10 grados. Y un poquito más al sur, en Punta Arenas, las nubes parciales darán paso a un cielo cubierto. Revisemos ahora qué es lo que sucederá en el territorio insular. Para Juan Fernández tendrán nubosidad parcial y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. En Rapanui tendrán nubosidad parcial ocasionalmente nublado. Y en la Antártica el cielo se presentará nublado y con neblina. Hoy en la capital tuvimos cielo nublado y este domingo tendremos nuevamente cielo nublado con una mínima de 7 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 18 grados. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas noches.